¡Premio! 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 ¡Uy! ¡Premio! ¡Premio! Ven... No te tranquila... Calquilita... ¡No, paña! ¡Tranquilo! Nada, no saques. Cállate, cállate Ay, coño ¿Eres el nori? Ay, pero qué tío de ella que lo tienes de cuestra Cállate Ay, mira cómo la agarra Ay, no, yo le voy a decir papá bella ahora Escúchame, aquí mismo te dejo, oíste Cállate Ay, comandante, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás? Tranquilo ¿Y qué comandante? ¿Qué nos gusta? A ti prenda Un momento Comandante Comandante Dímelo Dime Sí, sí Sí, llévasela y Y traigala de Adulto ¿Cómo estás, señor? Para mi prenda Dígame, comandante Espérate Estoy cansado de decirte Yo independiente, no me posee No, mi comandante ¿Qué ha hecho? Dígame Marita me llamó Y me pidió Millón y medio No le doy nada No le doy nada Oye, ese tipo Lo agarro yo Porque lo agarro Oíste Solamente para que no abuse de usted Oiga lo que vamos a hacer, comandante En vez de De darle los uno y medio A barbita Mejor yo se lo doy a ustedes No, no, no No, no, no Yo Soy una gente que Me gusta hacer las cosas por las rayas Pero usted me consigue algo Para gasolina Y nosotros le caigamos atrás El tipo donde quiera Que se meta Claro que sí Casi, 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 casi Lo tengo agarrado Casi, casi Bueno, comando Pues ya usted sabe Entonces Ese tipo Yo lo voy a hallar O que sea Debajo de la tierra Lo saco yo Apuye a mí Oiga lo que vamos a hacer, comandante Ese uno y medio Se lo voy a dar yo a usted No, no, no No, no Tampoco así Usted sabe que yo soy un hombre serio Yo me gusta hacer las cosas por las rayas La institución no permite eso ahora Ya sí Eso sale de usted Darnos agua a nosotros Por mí no hay ningún problema Pero casi, casi Lo tengo Casi, casi Lo tengo en puñado El tipo Pues está bien, comandante Nos vemos ahora No, espérate Venga acá Tú sabes que uno va a dar Y saquete vuelta Que no hay agua ahí Para echar ahí gasolina Claro que sí Tú estás metiendo Es que uno Ah, pues Es que yo Que yo voy a ir Comandante Pregúnteme Jami, dame algo Para gasolina Yo le estoy dando ese paquete Pero ese tanque Coge como Cuatro mil pesos de gasolina Usted se conforma Con esa caballadita Ok, ahí sí Ahí estamos hablando Ahí Eh, pues está bien Yo Checo eso de una vez Venga ahí, voy a Dime Sí ¿De qué? ¿Eh? ¿Eso qué? Comandante Me está mochando Dino a la cabeza Oye Por eso es que yo Siempre me quillo contigo Jami, comandante Súbase ¿Sí? Acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ahí Por la esquina Vete para la casa Yo me encalgo Está bien Le dije que te callara ¿Verdad? Mira el carro Ahí está Mira el carro Ahí está No me ha ganado No me ha ganado No te ha ganado No me ha ganado No me ha ganado ay dios no te quiero mucho a ti, que me callas la pipena va a saber quien soy yo y quien diablo es ese tipo quien carajo es ese tipo mano eso fue papi prenda que me lo mando a mi eso es papi prenda que me lo mando a mi si, papi prenda que me lo mando a mi tu quieres api prenda que me lo mando a mi prenda que me lo mando a mi la capi prenda que me lo mando a mi puida a mi